bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de the last of us así es amigos estamos aquí comenzando este nuevo capítulo de the last of us estamos aquí con nuestros nuevos compañeros aquí estamos con el y que después de haber venido desde esos rápidos de allá del puente en cual pues nos tiramos a fuerza porque nos venían persiguiendo este venimos a encontrar pues tenemos que buscar la antena de la radio no entonces vamos a continuar aquí la historia y tal vez encontremos algo en este bote de ahí ok pues bien me parece bien a ver no corre ahí agarra eso bien a más tijeras aquí bien vamos a ver eso el y llamados aquí salta mantén los ojos abiertos a tú también con la delantera niña la delantera niña les a ver seguro aquí vamos a tener que encontrar algo interesante aquí no hay ahí 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 a ver abre ok que ahí ahí primera vez en un bote mira un poco diferente en el agua un paso no perfecto da savage starlight antipartic antipartículas A ver, le damos la nota Para hacer zoom y leer Bueno, parece que he eludido el caos y la desolación durante suficiente tiempo Mi tiempo en el mar se está terminando Tengo pocas provisiones y este bote ha estado mejor ¿Y saben qué? Esto sucedería tarde o temprano Creo que es el momento de ver qué queda de la humanidad ¿Qué podría salir mal? Si encuentran mi esqueleto, por favor, no pisen mi cráneo Gracias, Ish Ah, Ish 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 no está ¿Por qué lo lograste, Ish? Tu barco no mucho Tu barco, tu barco, tu barco, tu barco no mucho A ver Vamos a ver aquí Abáchate Aquí no hay nada No hay nada aquí, eh No hay nada más aquí Ahí arriba creo que no voy a poder subir Allá No, bueno Sigamos, ¿ah? Hacia la torre de radio Creo que sería bien ir por allá Vente, Eli Hay muchos barcos por aquí, ¿eh? O por lo menos este Aquí hay algo, ¿ah? ¿Balas? Sí, 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 sí Un palo No, el palo lo tengo bien Por aquí, ¿eh? Vente, Eli No puedo ir por aquí No puedes ir por aquí ¿Por qué? Un momento pensé Que le dispararías ¿A quién? Ah, sí Casi lo hice Son confiables Creo que es bueno tenerlos cerca Ahí tampoco Tienes razón No, entonces es por atrás, ¿eh? Todos teníamos botes en aquel entonces No todos Un día de 18 metros ¿En serio? No Sarcasmo Estás progresando Vamos a ir por aquí, ¿eh? Allá está El patojo este ¡Ey, Eli! Creo que encontramos algo Vayamos a ver qué es A ver Sube Tienes cuidado aquí, Eli, por favor Un pasadizo por... Eli, apuesto que llega hasta el otro lado Espérate que hay algo ahí, ¿eh? Dame una mano con esto ¿Y este? ¿Será Ish? No sé, ¿eh? Pues no está convertido, ¿eh? No se nota convertido Te doy una mano, a ver Te doy una mano, a ver Dale Bien, al mismo tiempo Vamos Hagámoslo Dale, dale Súbelo Súbelo Bien, vamos niños ¡Vayan! Qué ruido, ¿eh? Bien Aquí vamos Ahora te ayudo Ahora te ayudo Entran, ¿bien? Entren Solo falta él Apagan las linternas Apagan las linternas Al final Al final Está fluyendo Cuidado ya Cuidado, cuidado Es por aquí Eli, cuidado Yo Yo, deberíamos ver ¿Qué hay por aquí? Bien, regresaremos a este lado Sí No me gusta este lugar A mí tampoco Pero no tenemos opción A ver Vamos a agarrar la escopeta Bien, ¿ah? Y este Carga las tres balas Sí, ¿eh? Esto está Y esto está Ok Tenemos Dos botiquines Una bomba Esto podría Podría realizar eso A ver Ah ¿Qué puedo realizar aquí? No, no ¿Puedo esto? ¿Puedo usar otra bomba? Sí Esto me vendría bien Otra Y otra Bien, ¿ah? Un botiquín Ya no puedo Cuchilla Tengo tres Vamos a armar a esto Ok Escucho sonidos raros ¿Ah? A ver Falta Yo por aquí Ahí están aquellos Te vas a meter No, 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 no Ey, Ellie, Ellie, Ellie Ellie No seas No seas traviesa Te metes por ahí, Ellie Por aquí, ¿eh? Si logras abrirla Puedo arrastrarme Y liberar la puerta Oh, Dios Eso es una rata muy grande Eso es lo Lo Más De lo que no te Tienes que preocupar, ¿ah? Bien, bien, bien Vamos, Ellie Bien, bien, bien Bien, bien, bien Púrate, 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 púrate Puede haber alguien ahí Abre, 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 abre Y... ¡Vualá! Ey, loco, vente para acá ¿Ustedes encontraron algo aquí? Por aquí Parece que hay un camino más adelante Justo aquí Ah, ok Pero espérate Vente para acá Vente para acá Vamos, Ellie Vente, Ellie Ellie, Ellie, Ellie Ven, 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 ven No le hagas caso a ese loco Necesitamos ver ¿Qué hay aquí? A ver Uh Bien 50 piezas Nota de las alcantarillas A ver Me voy por unos meses Y el mundo no desperdicia Un minuto para irse al demonio Donde quiera que mires Hay infectados Y no infectados Que Que intentan matarme La humanidad Ha regresado A la cadena Dimenticia Me sorprende bastante Haber sobrevivido Todo este tiempo Estas alcantarillas Parecen bastante seguras Las salidas Y entradas Limitadas Facilitan La defensa Y si alguien entra Puedo perderlo En el laberinto Laberinto Puede que no sea Fuerte Pero soy rápido Tal vez Necesite aguardar aquí Hasta que todo Se solucione arriba Creo que me convertiré En un hombre topo Por un tiempo Decíganme suerte Ish Ah Ish Ok Sobrevivió Ish bastante Por lo visto A ver Que hay más Por aquí Aquí hay azúcar No Yo creo que explosivos Es eso Bueno Aquí hay Esta es parte De explosivos Si Y tengo 10 más De las pastillas Ok A ver A ver A ver Quiero ver Si tengo flechas No No tengo flechas Entonces Usemos esta Vente Vamos Eli Que aquí ya no hay nada más Vamos aquí allá Con el loco este Subieron por las escaleras Que raro Se mueve la basura Que va en el agua Como que si fueran hormiguitas Algo ahí Aquí abajo Voy a ver si hay algo aquí abajo Por algo están las escaleras Estas No hay nada aquí No No hay nada Vente Vámonos Eli Ey Mister ¿Dónde andas? Wow Joder Best Mart ¿Podemos salir por aquí? Pues no No sé No te sabría decir Si sí o si no 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 hay forma de llegar Hasta eso Bueno No sé nadar Somos dos Ahí hay algo ¿Cómo cruzamos? A ver Úndete Bien Agarra eso Bien Colgante A ver Sale Sale Hagamos un colgante Aquí Ahora no me puedo subir Por aquí Seguro que por aquí Creo que irá a subir O no No Déjeme ver Voy a ver si me puedo subir Al otro lado Esperen aquí Ajá Ahí Vamos a ver Sumergete Sumergete Ahí 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 hay algo Ahí hay algo A ver Ahora para abajo Para abajo Ah ok Dale Dale Perfecto Sube 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 Henry Inténtalo Henry Inténtalo A ver Bien Aquí vamos Ok Sí Está funcionando Aquí lo que no No cantes victoria todavía A ver Echaré un vistazo Manténgase alerta Ah o sea Yo Voy a ver antes allá A ver Dale A ver si puedo subir aquí No No puedo subir ahí Aquí tampoco Voy a ir para allá Voy a ir para allá Porque ni modo Y otra me queda Joder A ver Por aquí Podría ser Lo voy a ver Antes allá Arriba Ay Párate Sube Hay una puerta Poder Ahí hay dos Clicker Bueno Bueno yo creo que voy a traer aqueos Voy a traer aqueos Porque seguro que por aquí No va a ser Y voy a necesitar ayuda Ahora agarra esto Y aquí solo agarramos esto Nada más No hay más salida Que eso Ok Ahora eso Vamos Vamos A ver si era para acá Vamos aquí Ah para aquí era Bien Bien veamos si ese generador Aún tiene energía Aquí no pasa nada Joder Bien Y ahora Súbete Joder ¿Yo? Si no cantes victoria Yo Falto yo Me voy a subir allá Bueno creo que voy a abrir esa puerta Ahora vengo Ahora vengo Ahora voy Ahora voy Voy a abrir esa puerta Y agarro esto aquí No 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 Miren Oh mierda Dale la cabeza Dale Dale Uh Joder Tranquilos 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 Si estoy bien No sirvió de mucho la bomba ahí La tenía que haber puesto a este lado Pero bueno Espero me vaya a servir algo Me vaya a dar algo bueno aquí Ah Que ahí hubieran dos clickers A ver Papel Hoja Nota de negociación A ver Ish otra vez Ish Ayer conocí a unas personas que no quisieron dispararme en cuanto me vieron Impactante Lo sé Intercambiamos algunas provisiones y seguimos nuestros caminos Había con ellos niños que parecían muy asustados Casi les hablé de este lugar Y si Y si Y si son como los demás Y si ¿Saben qué? No me importa ¿Qué sentido tiene sobrevivir si no hay alguien que se ría de tus chistes malos? Mañana los voy a buscar Veré si quieren acompañarme aquí Ish Pues creía yo que uno de ellos es Ish ¿Ah? Creería yo A ver Veinticinco partes Pues bien Pues creía yo Que era uno de ellos Era Isha Lo siento La cara más fea la que tenía este cuate ¿Ah? Bueno vamos Nada rentable Completamente Ahora voy Hey Dame la mano Tenía más fuerza Tess Más fuerza Estoy impresionado con ustedes dos Ya somos profesionales en esto Más fuerte La salida ¿Qué pasa con esto? ¿Crees que haya gente adentro? Tal vez No hay otra opción Creo que no va a ser la salida ahí Va a estar cerrado ¿Y esta? Como castillo ¿Ya vieron? Castillo Aquí va a estar cerrado ¿Ah? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uuuh! Es una trampa de sonido ¿Qué? Es un tipo de alarma No escucho nada Alguien solía vivir aquí Pero parece que ya no es así ¿Quién se quedaría aquí? Bueno Alguien pensó que podía mantenerse un lugar así Si, ¿ah? Solo queda aquí por aquí ¿Ah? Oh, sí, 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 sí Ok Nivel de herramientas 3 obtenido Perfecto ¿Ah? Cinco pastillas más Escucho bulla ya Y vamos, vamos ¿Qué es esa bulla? ¿Qué es esa bulla? ¿Dónde están, ah? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por allá adelante Salta Aquí hay más ¿What? Ante pulsado para equipar Arma nueva recortada Ok Bueno, tenemos ya 30 pastillas Que le podemos dar velocidad de fabricación Y velocidad de curación Me interesaría bastante Aumentar mi vida Para aumentar la vida Necesito 100 A ver Distancia Velocidad de curación Es lo único que no le he dado Pero No me voy a estar curando No sé Perfecto O sea, tengo de estas Y tengo de estas Pistola de cartón Ok Entonces podría cambiarme Al arco Y tener esta recortada Así, ah Recortada Solo tengo dos Pero no sé A ver Por aquí Por ahí podría ser, ah Vamos a ver Que hay más por aquí Y aquí hay otra Genial El y no Cálmate Dos más mejoras ¿Viste eso? No hagamos alboroto ¿Sí? Sí Lo siento Eh, tranquilo, ah Se podría haber jugado un poco de fútbol ahorita Aquí estamos Pues por Relativamente seguros ahorita Hay pastillas Sí, bien Gol A ver La pelota Ahí está A ver ¿Qué hay por aquí? Quítate niño Aquí no parece haber mucho Aquí Aquí Más nada Aquí Nada Eli Eli Vente para acá Vamos para acá Seguramente es por acá Por acá Sí, lo que está bastante bien Y no se No se Mira ¿Escuchan eso? Sí Infectados Quietos Infectados ¿Dónde están? No los miro A ver Abre Cuidado 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 Ey ¿Qué es el loco? ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, dale! ¡Uvo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Uy! ¡Un clique! Bien ¡Joder! ¿Dónde está? Bien, 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 bien ¿Estamos bien? Bueno Creo que sabemos lo que pasó con esta gente Considerando que había un chasqueador Deben haberse ido Sigamos avanzando Esperemos que no haya más de ellos Dudoso Lo sé Un chasqueador Quiero ver qué hay por ahí, ¿eh? Quiero ver algo Si estos estaban aquí Estaban protegiendo algo más aquí A ver Más vida Más partes Aquí Joder Bien, niños Aquí y todo, ¿eh? Libros Joder A ver Nota Acercar y leer Estamos atrapados Creo que todos los demás están muertos Algunos de los pequeños están conmigo Hay infectados en la puerta No sé cuánto tiempo resistiremos Si Ish Y los demás están vivos Tal vez puedan alcanzarnos Si eso es todo Lo haré rápido Kyle Dios Ah, joder Sí, los mató entonces, ¿eh? Los mató a los niños Mató a los niños Joder Qué difícil Habrá sido eso Un palo Un machete Creo que es ¿Ah? Bien Diez Era con este ¿Ah? Poder Había hasta un perrito Posiblemente Bueno, vamos a ver aquí A ver aquí ¿Qué hay algo? No No hay nada Por aquí no había nada más entonces ¿Ah? Ya que todos se vinieron por acá Vamos a ver ahí la puerta Donde salieron esos locos Aquí ¿Qué hay más, ah? Ok, aquí había ropa Aquí era como la lavandería O algo, ah Un tratamiento aquí De agua Otro recolector de lluvia A ver Hola Susan Solo quería escribirles unas palabras rápido Para decirles que estos recolectores de lluvia Fueron una gran idea Es algo súper inteligente Recoger agua sin abandonar el lugar Espero que no te moleste Les di a los niños unas pistolas de agua Así que, claro He estado empapado todo el día Y no dese... Si no deseabas que las tengan Házmelo saber Y las recuperaré Te veo a la hora de la cena esta noche Una advertencia razonable No obstante Kyle está preparando su pastel de carne especial de nuevo Ok, esta era Susan A ver, ahí me la escopeta Bien, bien, bien Bien pensado Joel Dice... Reglas del agua No dejes correr el agua Únicamente toma lo que tengas planeado usar Y no dejes un desastre aquí Muy bien A ver, ¿cómo estaba esto? Ah, con... Como que fueran paraguas O sombrías Con paraguas Muy bien Esta es la lavandería de aquí Aquí no había nada más No Bueno, vamos Uno, dos, tres Joder Salta Aquí no me dejó nada Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Tranquilo, Joel Hey, ¿crees que eso lleva al exterior? Podría ser Es muy alto para un impulso Tal vez haya otra manera de llegar hasta allí Seguramente la haya Por aquí No, seguramente tengo que ir por aquí Aquí van a venir más, ¿eh? Una vez se los... Joder Sí Sí, estoy bien Cuidado Esto es extraño Sí Lo sé, es como siempre ¡Chasqueadores! ¿Qué? Esta cosa no se mueve, amigo Solo ve Sal de aquí Sam Quédate cerca de él ¡Henry, hay que movernos! ¡Mantenlo a salvo! ¡Ve! Vamos, vamos Escóndanse Joder Dos Tres Cuatro Joder Cinco chasqueadores Ay, no sé Joder Vamos, vamos, vamos 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 a estar bien Sí Sí, sí, lo sé Bien, vamos, niño Agarremos esto Está lleno, ¿eh? Ahí hay uno, ¿eh? Ok, 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 ok A ver Vamos a ver si los puedo atraer ahí, ¿eh? Ok 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 No No Porque no tengo Aquí el primer disparo que meta Se vienen, pero Volados, ¿eh? A ver ¿Dónde hay más? Joder, joder, joder Son de los corredores Correlones, ¿eh? Joder, aquí hay más, ¿eh? Vente, vente para acá Vente para acá, vente para acá, hijo Ahí, quémate, quémate Bien Quémate ahí, quémate ahí Vienen más, ¿eh? Ya no tengo más de estos Joder Joder Voy a tener que dar con la Vente para acá, vente para acá, hijo Vente, vente, vente Voy a agarrar estas balas Están aquí, ¿eh? Infectados Vente para acá, vente para acá Vale Joder No, 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 no Muérete Vente para acá No, 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 no Suelta, cabrón Bien Suelta Bien No, 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 no Dale, 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 dale Vente para acá Vente por aquí Vente por aquí Vale, vale, vale No, 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 no Hijo de tu, pifo No me estás pegando No, 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 no No, 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 no Eso Venga, agárralas Cúrate, cúrate Cúrate, ah ¿Dónde está? Aquí está la vuelta Joder, no, no, no Dale Bien, 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 bien Lo lograste Por el momento, ¿eh? Seguiremos avanzando ¿Estás bien? Sí Joder, ah Vente que aquí Encontramos algo, ah Bien A ver, ¿qué más Tenemos aquí? Tremendo Cerebro Jabones Nada Bastantitos aquí, ah Agarra esto Ya De curándote Aquí hay más Explosivos Creo que no hay nada más Por aquí, ah Joder A ver Eh Fariquemos algo A ver ¿Qué más necesito? Eh, de esto Lástima que no utilice esto Hombre Siempre se me olvida Poner los explosivos, ah No puedo A ver Siempre se me olvida Poner los explosivos A ver Ta 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 Las cloacas están bastante Bien Este Cuchillo lleno A ver Tienen más pastillas, ah Bien Bien escondidas Y bien Lamentadas Aquí, ah Aquí hay más, ah Vente Buscar una salida Este es un atomizador Yo pensé que era algo Alguna granada O algo Joder Por ahí No va a ser que haya una trampita Por ahí Está jodido Un palo Ah, este está mejor, ah Mejor que el otro Apuesto a que había una gran cantidad aquí De personas, quiero decir Así parece Muy probable, eh Joder Aquí, bien Más balitas de estos ¿Y tú? ¿No tienes nada? No Es que el bate creo que tiene más Pero Yo creo que voy a agarrar este, ah Porque no lo puedo desmembrar Aquí nada más, ah Vente Vamos, ah Vamos, vamos, vamos No hay nada más Ahí Parece que no hay nada Vamos por aquí, ah Joder Joder Qué montón Qué lugar tan grande este, ah Letrinas y todo, ah Es donde veníamos Joder Eh, reglas de las regaderas, ah Y ahí hay más Ah Joder, ah Aquí Estoy lleno de papel, ah A ver A ver, qué más puedo hacer, ah Puedo hacer cuchillo Eh, puedo hacer otro de estos Bien Alcohol Voy a hacer otra de estas Voy a hacer una de estas Al final el azúcar y el explosivo únicamente me sirven para eso, ah Y vamos a No, no, vamos A ver, agarra esto Mira este lugar Es como un salón de clases Sí ¿Por qué no pudieron mantenerlo a salvo? Hijo, ojalá lo supiera Dios sabe que no lo merecían ¿Crees que puedes arribar a esa escalera? Sí ¿Qué hay más, ah? A ver Dibujo de un niño Ahí está Danny Y está Ish Nuestros protectores Sí O sea, Ish estaba metido en esto, ah Espero que Por lo menos él haya sobrevivido, ah A ver Démosle Vamos, niño Adelante Dale pues Eso, ah Eso, eso, eso Bájalo rápido Eso es Bien hecho, muchacho Bien, vamos Quete atrás de mí, ah Ese es Eli Sí Vamos ¿Dónde está? Joder Jules son ellos Cuidado, cuidado, cuidado Vale, corre, 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 corre Corre, 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 cierra, cierra, cierra Cierra Eli, aléjate de la puerta Qué poder Vamos, vamos ¿Qué cosa? Vamos, vamos Vamos Por ahí, apúrate, apúrate ¿El qué? Sam, ¿qué miedo se estás haciendo? Sacándolos de aquí Apúrate, apúrate, apúrate Vamos, vamos Eli, vamos Eli, vamos Eli Todos arriba, vamos Corre, 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 corre Corre, 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 sal Corre Vamos Eli Salta Salta ahí, salta, cabrón Ah, ah Ahí Corre, 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 corre ¿Aquí? Joder Escopetona Aquí Estamos llenos Maldita cosa, está trabada Sí Impúlsame Puedo pasar por la ventana Vamos, vamos, vamos Eli, apúrate Ábrela desde el otro lado Aquí creo que voy a tener Voy a tener que poner las bombas aquí No te quedarás aquí ¿Qué hay de ti? Estaré bien Vamos, vete Sí, ahí viene Por aquí, eh Vente aquí Prepónense Diablos Uh, vamos Véngase, véngase Bien, bien, bien Ahí falta aquí Falta Cricker Cricker Dale No No, no, no Cuchillo, cuchillo, cuchillo Bien, bien, bien Dale, dale 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 Hay otro Bien, 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 bien A ver Muéranse todos, muéranse todos Bien Dale Bien, 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 bien Muérate Vamos, 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 vamos Púrate, púrate Vamos, vamos Salgan Aire puro Miren esto Oh, ¿están hablando en serio? Infectados dentro, no ve Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? Estamos cerca Vamos, vamos Bueno Creo que dejaremos este capítulo aquí Ya saben, si les ha gustado Pues denme un buen like Sí, estuvo bastante cerca Sí Estamos en camino hacia la torre de radio Pero lo logramos Sin embargo Nos tuvimos que meter a estas cloacas, ¿no? Nos dividimos con Eli y con el otro muchacho ¿Gabriel? ¿Gabriel? Yo creo que sí, ¿eh? No, Henry se llama Henry Sin embargo, pues ahora, pues, logramos salir, ¿no? Salimos Logramos salir de las cloacas Y nos vamos En dirección Hacia La torre de la radio, ¿no? Espero les haya gustado Yo soy JD Y nos veremos Seguramente en el siguiente Saludos Y nos veremos ¡Gabriel! 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 Gracias.